Tras saber que Gregorio Santos continuará en prisión por el pedido de la juez Zahida Pérez, el movimiento de afirmación social se pronunció al respecto. Mediante conferencia de prensa, el MAS rechazó el actuar de la juez que dejó tras las rejas al exgobernador regional y desafió a la Corte Suprema de Justicia, tras prorrogar prisión preventiva por siete meses a pedido del fiscal anticorrupción, Walter Delgado. La defensa de Gregorio Santos el día de hoy está presentando una prolongación y esperemos que bajo un criterio de mayor criterio jurídico por la sala de apelaciones y bajo un criterio de imparcialidad que esta jueza no lo ha tenido, esperemos que sea revocado y que nuestro compañero Gregorio Santos Guerrero, este 24, esté en libertad. En uno de sus pronunciamientos, el MAS exige al Ministerio Público investigue a la jueza Zahida Pérez y al fiscal Walter Delgado por una presunta complicidad en la persecución política de Gregorio Santos. Pedimos al Ministerio Público que investigue tanto al fiscal Walter Delgado Tobar como a la jueza Zahida Pérez Escalante, porque estarían siendo cómplices de una artimaña política que buscan condenar anticipadamente a Gregorio Santos en condición de inmigrantes. El MAS finalizó la conferencia de prensa anunciando que realizarán una marcha regional por la libertad de su líder Gregorio Santos Guerrero. Dicha manifestación se llevará a cabo el próximo 23 de julio.